Profundo en el corazón de la selva. Tenemos que ir a un lugar donde no nos casen. Sí, un lugar en donde nos alimentan y el clima siempre es agradable. Mira, Wildlife Ranch en New Braunfels. Tienen un centro de enseñanza, paseos y un zoológico interactivo. Natural Bridge Wildlife Ranch, entre San Antonio y New Braunfels, en donde los animales son libres. Siete millas al oeste de la 35 sobre el camino Natural Bridge Caverns. Tan popular que hasta los animales quieren entrar. ¿Tendrán espacio para dos más? ¡Suscríbete al canal!